Camilo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, Camilo. Acá disfrutándolo a usted, viéndolo disfrutar de Dulce Jesús mío. Sí, el caballo tiene un lazo ya de amistad, como se puede dar cuenta. ¿Cuál ha sido esa evolución que le has notado a Dulce Jesús mío, lo que hace que llegó, ya tiene, ¿qué? Unos seis meses acá en el Querida de Luluxo. Alrededor de seis meses, Carlos, pues, en cuanto a, podemos ver la facilidad del caballo. Anteriormente arrugaba las orejas y se iba para el otro extremo de la pesebrera. Mostraba el anca y ahora no lo ve a uno y se va, que lo consientan. Bueno, Camilo, ¿cuál ha sido la adaptación del caballo de venir de una temperatura como la de Río Negro a la temperatura de la costa atlántica? ¿Cómo fue esa ambientación a este nuevo clima? Todos los cambios son difíciles, todos los cambios y más así de bruscos de la temperatura de Río Negro, una temperatura, un clima frío aquí a la costa, pues, siempre se manifestó un poquito en el equino, pero no ya, como puedes ver, la pesebrera amplia, la pesebrera con contacto con yeguas, con más animales, con el personal, la ecuación ha sido sustancialmente progresiva del equino. Eso noto, Camilo, que lo tienes en un lugar donde el caballo está socializando con otros ejemplares las 24 horas del día. El personal también, todo el que pasa, lo puede consentir, lo puede sobar, vea, vea el puma y se ve de una vez para el puma. La relación con el puma también es ideal, ¿no? Bueno, Pumita, cuéntenme, ¿cómo ha sido esa adaptación de Dulce Jesús mío acá, Criado Luxo? No, excelente. El caballo está muy acomodado acá, está feliz. ¿Está feliz? Está feliz. ¿Y ustedes están felices con él? Claro. El caballo muy noble, miren, miren la noblesa del caballo. Siempre. Sí. Camilo, ¿y las colectas del caballo? ¿Cómo van las colectas? ¿Cómo se ha aportado el caballo con su semen y los despachos a las diferentes ciudades del país? Muy bueno, muy bueno. Las colectas, pues, como ya sabes, son tres veces en semana, lunes, miércoles y viernes. Una extraordinaria concentración, buena mutilidad progresiva, muy preñador el caballo. Es extraordinario, excelente, el rendimiento. Ya el caballo está aclimatado. Como todo, pues, es un proceso de evolución y vamos mejorando cada día en los diferentes aspectos. Bueno, Camilo, de verdad, nos alegra mucho encontrar en excelentes condiciones a Dulce Jesús Mío. Verlos a ustedes tan satisfechos con el acondicionamiento que ha tenido, la evolución que ha tenido Dulce Jesús Mío acá en la costa atlántica colombiana. Y los felicito porque el estado de Dulce Jesús Mío es el estado ideal de un reproductor. Muchas gracias, Carlos. Y por aquí siempre, pues, a la orden, bienvenido serás. Él es parte también de la familia. Y qué bueno que se documenten este tipo de relación. Ya son un mar nomás de la familia. Gracias, Camilo. No, no, a usted, Carlos. Carlos López en Hablando de Caballos desde El Criadero Luxo en la costa atlántica de Colombia. Gracias.